Mis manos nacieron ciegas y acunan sus locos sueños No saben que no se puede tocar con ellas el cielo Por eso golpearon puertas y a mis golpes no se abrieron Ella ya estaba lejana y yo fui un péntico ciego Ay, cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo Mis manos fueron dos llamas Solas se consumieron porque ella fue indiferente Como una estatua de hielo Por eso las tengo ahora Como si fueran deshesos Dos manos desesperadas Aferradas son recuerdos Ay, cómo se equivocaron Las ciegas manos que tengo Mis manos pusen las manos De un amigo y tuve miedo No fueron manos leales Se cumplió el presentimiento La vez que se hicieron puños Fueron dos puños de acero Y me golpearon Y me golpearon el rostro Por no golpear rostro Por no golpear rostro Por no golpear rostro Como se equivocaron Las ciegas manos que tengo Soltado del infortunio Llevo un brazalete negro Se llevaron a mi madre Y ellas no, no la detuvieron Fue el error más lamentable Que mis manos cometieron Ayudaron a llevarla Nunca sabrán lo que han hecho Ay, cómo se equivocaron Las ciegas manos Que tengo Ella pasé Mamá Ame 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 M Ame 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 Aj Ame Ame